Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un avión tenemos Vuelo Nocturno, film dirigido por Wes Craven y protagonizado por Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox y Jamie Mice. Con una duración de 85 minutos del género, thriller e intriga fue estrenada en el 2005. Todo comienza con una secuencia vertiginosa de eventos, una billetera robada, una caja de pescados congelado, siendo arrojado, clientes furiosos en un hotel y una supervisora del hotel, Lisa, apresurándose al aeropuerto mientras hace malabares con las llamadas entre una recepcionista en pánico en una línea y un padre sobreprotector en otra. Todo depende de un vuelo nocturno y en particular de dos pasajeros que aparentemente se encuentran por coincidencia, pero en realidad son parte de una agenda mortal. Vuelo Nocturno nos presenta a Lisa Reiser. Después de asistir al funeral de su abuela, la gerente del hotel Lisa regresa a su trabajo a través de un vuelo nocturno por todos los Estados Unidos, después de que su vuelo programado regularmente de Lisa a Miami se cancela y debe tomar otro vuelo en la noche. Ella, quien está atrapada en un aeropuerto de Dallas, Texas, en uno de esos días en los que los problemas climáticos hacen que viajar sea más difícil de lo habitual, Lisa en la terminal se hace amiga de un joven misterioso, Jackson Ripner. Al descubrir que su asiento está al lado del suyo en el avión, al principio piensa que es solo una coincidencia. Pero Lisa no le da más importancia. Se sienta y se instala con su teléfono para esperar. Luego, Jackson se sienta al lado de su asiento. Al principio, Lisa no puede decidir si se siente más atraída por él o no, pero después de que el avión despegue, descubre que las turbulencias que el avión está sufriendo es un irritante menor. Comparado con el dilema que está a punto de enfrentar. Y más no hubiera valido tomarse unas pastillitas para dormir durante todo el viaje. Incluso calma sus temores de volar durante el despegue, pero a 35.000 pies, su juego mortal de amenaza y chantaje se revela como algo más que una broma. Sin embargo, una vez que el avión está en el cielo, Jackson le revela un secreto aterrador a Lisa. Un destacado funcionario del gobierno se hospedará en su hotel y Jackson amenaza a Lisa con matar a su padre si ella no accede a sus peticiones, que se basan en que un poderoso político, Richard Kiff, se mueva de su habitación para ir a otra y quiere que sea cambiado lo antes posible, para así poder asesinarlo. Este Jackson es muy pesado el pobre. Este es un juego del gato ratón y está vigente desde el comienzo, solo que Lisa no sabe que está jugando a una noche de juegos. Lisa tiene que usar cada gramo de su valiente valor y usar su ingenio bien parado para evitar finales horribles tanto a nivel personal como a nivel público. Lisa intenta una y otra vez poder hablar con alguien para avisar del chantaje a la que está siendo sometida, pero en vez de poder decírselo a alguien, se encuentra con el pesado de Jackson repetidas veces, haciendo que éste reaccione violentamente. Tras varios intentos de sobrellevar la situación, al final Lisa accede a cambiar al político de habitación. Si hubiera estado Liam Neeson, la historia hubiera cambiado totalmente. Este thriller es tenso, simplista e intenso. Sheila Murphy es una presencia aterradora y Richard McAdams está genial. Hay algunas imposibilidades, especialmente en el tercer acto ligeramente carente de la película, pero este es un reloj tan ventoso y el resto de la película es tan entretenido que estos momentos pueden pasarse por alto fácilmente. Esta película aprovecha al máximo su configuración de un pequeño avión. Este thriller dirigido por Wes Craven es una de esas películas que no es una película de terror en situ. Ofrece una historia cautivadora que se aprovecha sin piedad del miedo de sentarse junto a un completo desconocido durante un periodo de tiempo largo y en un espacio cerrado y apretado, ofreciendo momentos de genuina tensión. Mi valoración de vuelo nocturno es de un 7 sobre 10. Murphy y McAdams dan sus mejores actuaciones y hay un poco de humor básico de la actriz Jamie Mines como la tontita gerente del hotel que se convierte en los ojos y oídos de Lisa en el suelo. Los juegos mortales psicológicos se juegan al máximo. El aire presurizado de la cabina aumenta la tensión hasta el borde del asiento y el tiempo de vuelo de 85 minutos es gratificantemente corto. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado. El aire presurado de la cabina aumenta la tensión hasta el borde del asiento y el